Un trabajo de contención en la zona fronteriza sur hace que la mayoría de casos positivos de gusano barrenador se concentren en corredores. Tenemos 44 casos ya confirmados en el territorio nacional, hemos logrado todavía contenerlo prácticamente en el cordón fronterizo. Tenemos solo dos casos que se nos salen de milla fronteriza, sería uno en Bahía Draque y el otro en Finca La Juela. Senasa confirmó que en Pérez Celedón hubo seis reportes de casos sospechosos, pero todos fueron descartados. Aún así no quiere decir que estemos haciendo la vigilancia solo en esas áreas, de hecho acá en Pérez Celedón ya hemos atendido seis reportes, por dicha todos negativos. Se tiene uno en Guanacaste, el cual también estuvo negativo, pero los que están positivos se encuentran todos en toda la zona de corredores principalmente. Se están realizando trabajos para evitar que los casos se amplíen a otros sectores del país. Se sigue manteniendo la vigilancia activa, cada vez que tenemos un brote o un reporte de casos, se hace un sondeo a cinco kilómetros en todas las fincas que estén colindantes en ese rango. Aparte de eso se tienen tres puestos ahorita de vigilancia y movilización, uno en Sabanillas, el otro en el kilómetro 35 y tenemos uno de 24 horas en este momento en Chacarita, para vigilar que los animales que se vayan a trasladar, que vienen de zonas donde ya tenemos reporte, no vayan a venir ni con heridas frescas o en proceso de cicatrización y por supuesto que vengan libres de la larva del gusano barrenador. La vigilancia por parte de los ganaderos tiene un rol importante en la lucha contra el gusano barrenador.